La gelatina contiene un aminoácido que estimula el ácido clorhídrico en el estómago, necesario para la digestión y asimilación de nutrientes, también aumenta el aprovechamiento de las proteínas. Número 5 y último, disminuye las estrías. La gelatina es una gran opción para prevenir la aparición de estrías, por la firmeza y elasticidad que aporta a través del colágeno. Por otra parte, especialistas afirman que la gelatina aporta arginina, un aminoácido a través del cual el cuerpo obtiene creatina, compuesto que ayuda al crecimiento de los músculos. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Cuarenta mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal dos mil catorce generó más... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilador sigue siendo el gran... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico... Correo arroba solonegocios.mx Página de internet... www.solonegocios.mx Facebook... www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios.mx Y recuerde... No es nada personal... Son... Solo Negocios. Bien, muy, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos en punto de las 4 de la tarde a este programa Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y como todos los martes les doy la más cordial bienvenida, aunque el día no está así como para cordiales ni calurosas bienvenidas, sino más bien venturosas bienvenidas, porque tenemos un día bastante, bastante, pues, curioso para febrero. Pero es que en febrero se presentan los días más raros del año, ¿no? Que es lo que dicen. Ahora tenemos unos vientos que, pues, sí deberíamos invitar a la precaución. Sobre todo, fíjese dónde estaciona el carro y fíjese en los anuncios que estén a lo mejor por encima. O no deje los autos al lado de Navarra, que de repente también ya los están tirando. Pero bueno, pues, como todos los martes, nos acompaña en la mesa Luis Enrique Gutiérrez Casas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición de Solo Negocios de los martes. La número, a ver, número. No, ya no sé cuál. Ya le perdiste, antes me sorprendías. Pero estamos iniciando el sexto año. Sexto año, yo creo más o menos. Sí, sí, fíjate, seis años. O sea, no hemos cumplido seis años, estamos por cumplir. Por cumplir el sexto. Estamos en el curso del sexto año. Vamos junto con Obrador. Sí, somos. Ah, sí, válgame. Bueno, un poco. Sí, pues, un mes. Sí, más o menos, ¿no? Iniciamos nosotros la transmisión un mes después de que. De Obrador, es cierto que te decía que. Fue en enero, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, pues ya. Aquí junto con Artur, que no ha cambiado, él siempre está. No, igualito. Chicateándonos el tiempo. No, 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 pero deja tú, además físicamente está igualito de cuando entramos, todo sin problema. Lo único que le cambió fue el nombre. Te acuerdas que hubo un tiempo en que le estaba cambiando yo el nombre a Artur, ¿no? Ah, es cierto. Eso sí. Ahora sí, le cambié el nombre, ya se lo regresamos al normal y también le damos la bienvenida a Artur, que más bien él nos las da a nosotros, porque ya estaba antes que. Él siempre está aquí antes de ganar. Ah, no, no, pero entras también, ¿verdad? A las cuatro. Sí, sí. Pero llega a tiempo nosotros. Ah, no, claro, no, todos llegamos a tiempo, nos encontramos allá abajo en el reloj checador todos. Pero bueno, pues como ya habíamos dicho, martes, pues el último martes de febrero, además hay que decirlo, ya se nos fue. Y mañana es un día que solo cada cuatro años se presenta. No, no, mañana es 28. Ah, es 20. ¿Es el jueves? Sí, es el jueves, el jueves es cuando, sí. Sí, no, mañana se va a presentar todos los años, mañana todos los años van a ser. El jueves es cuando va a ocurrir este 29. Pero bueno, pues mientras ya vemos los cambios del clima, la gente andaba muy contenta porque parecía que el frío nos había abandonado. Entraba el calor. Bueno, el team calor, como le dicen. Sí, que están en el team calor en las redes. Ayer está haciendo calor. Sí, ayer, pero ya hoy. Empezó fresco y ahora está un poco más frío. Hoy parece que las cabañuelas fueron los últimos días. Con los vientos iniciales de primavera, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, también fíjate los de Semana Santa, que aquí nunca fallan, ¿verdad? Sí, es que ya empiezan los vientos de primavera. Sí, ya. Es el primero de... Que dejan todo el terregal en la ciudad. Que te ensucian todos los carros. Pero bueno, pues ya sabemos que es parte del show, entonces nada más hay que, con cuidado, donde, como le comentaba, donde estaciona el auto y por dónde camina, para que no le vaya a ocurrir algún accidente. Porque ya es cotidiano escuchar que se te cae una barda. De hecho en Ixa se voló un anuncio y le rompió el vidrio a un carro. Dentro del campus de Ixa de la UACJ. Dentro de la UACJ, sí. ¿Ah, sí? Sí, 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 afortunadamente parece que quedó en daños materiales nada más. Pero... ¿Una estructura de una... De una de las... De unos señales... No, no, de una señalética. Parece que... Ah, de señalética. Este voló y le rompió ahí, al menos era lo que mostraban en las redes sociales los alumnos. Por eso, digo, lo que les estoy comentando no es a manera de broma. O sea, sí es. Ahorita ya se calmó, parece ser. Parece que está en contra de nosotros el clima. Decimos, cuidado con el clima y se calma, ¿no? Pero ya no se ven tantos árboles agitados. Pero bueno, de todas maneras no está de más tenerlo. Pues Luis, tenemos una semana algo movidita en algunas cuestiones con noticias. Pero pues empezamos hoy con las básicas, ¿no? La cotización que se va y el dólar para arriba regresa, el dólar para abajo y así ha estado en estos días. Bueno, de hecho, en esto del tipo de cambio se ha mantenido una estabilidad más allá de lo esperado. Es decir, ya la franja, por decir así, de cambio, se ha estado limitando entre 17.05 y 17.10. Sí. Llevamos varios días así. Sí, pero no ha bajado, no ha pasado el límite de los 17. Y no ha subido un poco más. Sí, claro, ha estado ahí. Estamos en una estabilidad. Bueno, también se entiende que hay coyunturas y las franjas son más amplias. Pero en estos últimos días, este rango de variación del tipo de cambio se ha mantenido más restringido, ¿no? Claro, sí ha estado moviéndose, pero como tú dices, pues simple y sencillamente regresa y no se está... Todavía no entiendo cómo hay analistas que proyectan el tipo de cambio a diciembre a 19 pesos. Es todavía... ¿Pero lo tienes 19? La atención, sí, sí que es una... Pero para mí es como una especie de premonición, o sea, como que se levantan con un ánimo así de decir... Hoy tuve una epifanía. Tuve una epifanía. Una epifanía. Porque ese tipo de proyecciones a un año en un tipo de cambio es la peor de las locuras que puede hacer un economista. Yo la verdad es que ahora sí te puedo decir que no tengo absolutamente idea de cómo hacen las proyecciones del dólar. O sea, porque ya no les creo nada. Si me dicen va a subir, no les creo. Tampoco si me dicen va a bajar, no les creo. Bueno, claro, a una semana incluso hay bastante incertidumbre, imagínate un año. No, claro, sí, sí, a eso es a lo que me refiero. Si tú me dices, va a terminar el dólar a finales de marzo, en tanto, no te creo. O sea, es que no te creo, aunque... No, pero yo he tenido conocidos que en su momento, creo que ahora ya están más cautos por los golpes que les ha dado la realidad, pero que se han atrevido a decir que el dólar iba a estar en términos de peso por dólar, pesos por dólar, y iba a estar a 24, 25 pesos. Pero yo decía, ¿y en dónde? O sea, ¿qué huija consultaste? O sea, ¿qué esfera? ¿a qué tarot? ¿a qué esquina donde te leyeron el tarot fuiste? Porque no, 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 no entiendo. Sí, sí, en realidad yo no veo ya elementos, pero además que ya no les creo, o sea, lo peor es que yo ya no les creo. Aunque me digan, mira, es que hicimos un cálculo, ya no les creo, o sea, simplemente, pues, como que al día, voy viviendo al día la cotización. Que no es mala, la verdad es que sí reconozco que ya nos ha llevado sorpresas desde el 2019 o desde el 2018, que con todos estos cambios entre que ganaba orador, que ganaba Trump, que el dólar se mantenía, que esperaban que ya ves cuando entró Trump se disparó el dólar. O sea, es obvio que son variables que pueden influir coyunturalmente y de corto plazo, o pueden tener impactos de más mediano plazo, de más largo alcance, claro que sí. Pero saber si se van a presentar, cómo se van a presentar, en qué momento y además en qué intensidad, disculpenme, pero… No, sí, ya, 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 eso me hace que es más fácil predecir terremotos. Sí, prefiero ir al casino, a hablar del azar, a estar… O sea, si vas a ir a apostar a algo… Una proyección de mis compañeros economistas del tipo de cambio. Ya de plano, yo también creo que ya es ocioso, si alguien pregunta, no, oiga, ¿cuánto va a estar? Híjole, me hacen unas preguntas muy complicadas, ¿no? Porque… Pero es que todavía sigo sin entender cómo me dicen que va a estar a 19 pesos. Cuando la proyección de este año… los escenarios son relativamente estables, ¿eh? No, digo, se ha visto, se ha visto a lo largo de eso, que ahorita con todo y los datos que están entregando las diferencias agencias, el dólar se está manteniendo en el mismo precio, no ha tenido. Incluso, hay que recordar que a partir del primero de marzo, empiezan ya formalmente las campañas y aún así no ha tenido presiones todavía de… Es que no la va a ver. No, 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 en realidad no la veo ya. La economía está firme, la economía… Sí, y de hecho una de las cosas que podemos ver que está firme es la nota que ahorita podemos platicar de Amazon. De hecho, la economía no va a ser un motivo de campaña de la oposición, ¿eh? No, pero tampoco de nadie, en realidad es que es algo que no tendrían que… Bueno, sí lo pueden aprovechar, porque vamos a decir, hay números relativamente positivos y vamos, se puede aprovechar. Bueno, se puede aprovechar de decir que esto va, pero a lo que voy, como que hay una confianza que va por encima de la cuestión política. Sí, creo que la campaña de la oposición va particularmente en torno a dos rutas, según entiendo, esto de la violencia y la lucha contra la delincuencia organizada y la cuestión de, vamos a decir, de los ataques o en su caso los intentos de reforma en torno a instituciones, ¿no? De también de la república. También puede ser, yo creo que va a… Va por ahí, ¿eh? Va a girar sobre dos. Porque la economía no es motivo… No, 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 no va a ser ni siquiera de pelea, pero yo creo que va a ser, fíjate y acuérdate de mí, porque ya lo dije aquí una vez, nada más que no estabas tú, que va a girar sobre cuestiones, como bien dices, de violencia, obviamente, y el agua. Y el agua va a ser un tema central en las campañas, vas a ver. Van a empezar ya a meterla. Ojalá no se politice lo del agua, lo de la violencia lamentablemente ya se politizó, pero yo creo que son dos flagelos o dos problemas que tenemos que atender como sociedad, no como partido político. Pero no sé, lo del agua no se ha entendido como una disputa partidista, ¿eh? No, no, todavía no. Es un problema. Todavía no, ojalá y no. Es un problema social que todavía no se ha entendido. Entonces, no creo que se involucre como, vamos a decir, como frentes de ataque, es lo que quiero decir. Ah, bueno, sí, sí. Ah, bueno, es que también… Más bien son temas estratégicos que sí deberán discutirse. Sí, digo, yo creo que van varias cosas que también platicaron en el foro de Nearshoring la semana pasada, que era energías renovables, cómo migrar a las energías renovables, el agua, este, obviamente lo de la violencia que también se tiene, y yo creo que otro punto importante aquí es cómo dejar las energías fósiles, porque son dos temas, una la energía renovable y otra el… Sí, por cierto, qué bueno. ¿Cuándo fue eso? Porque mira, hace apenas la semana pasada, yo estoy dando, ofreciendo un curso sobre desarrollo económico y el tema que estuvimos viendo en dos sesiones, era sobre esta disputa que hay en el marco del desarrollo sostenible entre crecimiento verde y decrecimiento. Y no sabes tú las críticas que le hacen quienes están en la posición del decrecimiento a los de crecimiento verde y sobre todo en torno a las verdaderas posibilidades de las energías renovables. O sea, es una disputa, ¿valdría la pena? Sí. Vamos a buscar gente que esté en estas posiciones y lo traemos aquí al programa, ¿qué te parece? Sí, sí, pero además fíjate que complementando lo que tú dices, ya es un hecho que no vamos a alcanzar para el 2030 los objetivos, ya ves que son los objetivos para el 2030… Pero era un hecho desde hace como… No, sí, pero bueno, ya hace, ya lo reconoció. Es que la ONU también hace unas especies de… No, yo sé. De agendas… Pues pone una agenda, si quieres, complicada, pero bueno, son objetivos al final. Pero bueno, eso lo comentamos si quieres, desperté en un ratito porque Artur ya nos está mandando a corte. Ok, vamos y regresamos rápidamente. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando del Festival de Cine de Canes y cuáles son las mejores películas que se han llevado la palma de oro. Así que si a ti te interesa esta información, pues te espero el día de hoy en Punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Gracias a la reducción en los tiempos de atención, en 2023 brindamos 304,228 atenciones y emitimos 371 recomendaciones. Números récord en la historia de la comisión. Nuestra transformación continuará siendo el motor para no volver a ser el organismo más costoso y menos eficiente del mundo. Como lo era antes de esta administración. La protección y defensa de las víctimas es nuestra prioridad y de ahí no nos moveremos. En la CNDH, defendemos al pueblo. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y bueno, estamos platicando antes de irnos a corte. Pero hay algunos detalles de cuestiones energéticas que por cierto también yo creo que podríamos hablar de la conclusión o del reporte que entrega la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Donde da la autorización ya a Iberdrola para la venta de las tres empresas. ¿Tres empresas o plantas? Son 13 plantas, 13 plantas de Iberdrola. La otrora enemiga del mundo que era Iberdrola, ¿te acuerdas? Que hablaba Pestes Obrador y que después terminó negociando. Bueno, pues para poder hacer la venta. Es política también. Sí, claro. Y fíjate, ahorita si analizas un poquito cómo estuvo la relación. Es muy curioso porque en realidad le vende las 13 plantas que tienen contratos obviamente con CFE. Y Obrador busca que CFE controle el mercado, o sea que tenga más del 50% del mercado la CFE de producción de energía eléctrica y para eso compra las 13 plantas de Iberdrola. Sin embargo, la COFESE no le permite al gobierno de Obrador que Iberdrola, o sea las nuevas plantas, sean propiedad de CFE y entonces las dejan con un grupo, con un grupo que obviamente es de, que lo controla Hacienda, es un grupo de inversión, es un fondo de inversión. Al final… Ah, no va a ser directamente controlada por la CFE. CFE, no, 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 es el mecanismo que COFESE, vamos a decir, que condicionó. Condicionó, y yo creo que es bastante bueno, porque fíjate… Bueno, de cualquier manera el control es del gobierno federal. Claro, sí, el control sigue siendo del gobierno federal, pero la planta que es este, esta compañía, bueno este fondo que es controlado principalmente por Fondin, el de, que mantiene las, pues toda la infraestructura del país, es el que lo mantiene. Resulta que esta, esta empresa, bueno este fondo en particular, no va a poder contratar gente del gobierno federal, porque tengan al menos cuatro años, este, como mínimo cuatro años, tiene que ser de más tiempo, para que no tenga un control directo del presidente. Resulta que son elementos muy complejos, ¿no? Fíjate que no es tan complejo como parece, porque lo que buscan es que no tenga el control, uno, CFE, y dos, en realidad nada cambia, porque los contratos son de las mismas plantas hacia CFE, el cliente es CFE, el productor es… Sí, pero a final de cuentas si hay un origen de autoridad y de control del gobierno federal en lo general… Podría ser, podría ser. Que se mantiene el propósito original de toda esta reforma eléctrica, que era que el estado mantenía el control sobre la generación eléctrica. Sí, pero lo que ganó Iberdrola… Una lógica de autosuficiencia o por lo menos de… Sí, exactamente, ese era el miedo de Obrador, que decían que lo controlaban los extranjeros principalmente, Iberdrola. Bueno, no estaba fuera de cierto razonamiento. Pero ahí te va, ahí te va, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ahí sí, o sea, yo claramente soy un defensor de que los sectores no estratégicos deben estar los mercados funcionando lo mejor posible. No, claro que sí. Pero en los sectores estratégicos tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en este caso la empresa que lo compra fue Mexican Infrastructure Partners, que le ponen las siglas MIP o MIP. Pero dilo como lo decía Peña Nieto. No, pues todo el mundo le dijo de Infrastructure. Pero bueno, es Mexican Infrastructure Partners, que ese es el fondo, es el fondo que va a controlar ahora. Walk the talk, ¿cómo así? Pero está bien dicho, walk the talk, o sea… Está bien dicho. Es la manera de decir… No, pero afíjate, con respecto a eso yo leía una nota de una periodista del periódico El País, y tiene toda la razón, porque decía, bueno, ¿por qué nos burlamos de eso? Pues sí, o sea… Si todo el mundo pudiéramos hablar en el inglés… Pero además como si fuera relevante, o sea… Exacto, exacto. ¿Cuál es más de qué la burla? Yo sí creo, yo sí creo que la burla está de más. Es la burla fácil, nada más por no decir que… no encontrar algo de fondo, caen en lo sencillo. Sí, yo sí creo que la burla está de más. Sí, entonces aquí en este caso, te digo de las plantas, lo que sí es interesante es que Iberdrola al final sale ganando de la operación, y gana no necesariamente dinero, sino que ese dinero que está obteniendo por la transacción, lo va a reinvertir en México. Pero en energías renovables, porque… Bueno, entonces hay que ganar el país también. En cierta manera sí, en cierta manera sí, porque Iberdrola a nivel mundial se está deshaciendo de las plantas. Entonces, lo que me estás diciendo, así como me lo estás planteando, entonces López Obrador hizo una carambola. Pues sí, haz de cuenta que le vendieron un carro viejo… Acepta, no, no, no. No, le vendieron un carro viejo que alguien se quería deshacer. No lo veo tan así, no lo veo tan así. O sea, no le fue mal a Iberdrola, si te pones a pensar que unas semanas antes el presidente habla mal de Iberdrola, amenazando casi su operación. Pero eso es política. Y de repente dos semanas después… Eso son las negociaciones, eso es lo lógico en una negociación, planteas así los extremos. Pues es la lucha libre, ¿qué haces en la lucha? Amenazas. O sea, tú llegas y dices, no te voy a vender el carro, no te vendo el carro ahora, págame más. Pazas pavientos y todo. Yo digo que negociar tiene otros métodos, o debería tener otros métodos. Bueno, yo lo que, así como le estás planteando, yo digo, bueno, pues López Obrador hizo una carambola ahí. No, le fue bien a todos, al final. O sea, al final él se quedó con unas plantas que algunas de ellas, de esas 13 plantas, no son del todo nuevas. Tienen 20 años ya de antigüedad, pero están funcionales, son competitivas, está todo funcionando muy bien. Entonces, no hizo una mala compra. Sí, lo que quería era la creación de energía eléctrica. Pero Iberdrola va a reinvertir y en México no saca ni un solo centavo del país ese dinero para reinvertirlo, pero ahora en energías verdes. Que es hacia donde está apuntando que todos los contratos van a hacerse, ¿no? Si me preguntas a mí, y muy alejado de las filias y fobias que tenga de la 4T, yo te diría que... Es difícil que te alejes de las fobias. Bueno, yo digo que sí, yo digo que sí, lejos de eso, es una inversión que a lo mejor ya no vale la pena hacer. Aunque no es mal negocio porque tienen obviamente los contratos, no es nada más la planta, sino los contratos con CFE. Lo que pasa es que, ¿cómo que puede ser un mal negocio cuando todavía es dominante la fuente de energía eléctrica a través de... Actualmente, pero yo digo que a futuro. Sí, pero a futuro, ¿cuándo? De hecho, eso es una crítica que le hace, lo que hablábamos en la sección pasada, estos que se posicionan en el decrecimiento al optimismo de la economía verde. Oigan, ¿ustedes de qué están hablando? O sea, de que llegan, sí, o sea, hay una tecnología, pero ¿cuándo va a estar? Mis nietos no van a ver que la energía verde sea la que realmente domine el país. Exacto, entonces, yo digo, bueno, si estás hablando... Se espera que en los próximos años, por lo menos, estén ya llegando al 30%, o sea, el compromiso del 30%, 37%, y que estén, por ejemplo, ya en el 35% hasta un 40% de generación. ¿Pero en cuánto tiempo? Ya en 2035. Pues es mucho, el 35%. Bueno, yo, sí, sí, claro. De hecho, el compromiso era el 35%, 37% para el 30%. Obviamente no se va a alcanzar, pero hay países que ya lo están alcanzando. No, no, claro, sí hay países. Sí, en nuestro país es otra historia, ¿no? Pero yo creo que para allá ya va y van a presionar para que se dé. A eso es a lo que me refiero ahora. Si me preguntas al 2035, para mí, pues sí es mucho. O sea, es muy probable que ya hasta esté jubilado para esas fechas, ¿no? No, no, es muy probable que para esas fechas ya haya, vamos a decir, o sectores, o en su caso, áreas que hayan llegado a su punto de no retorno, ¿no? Claro, sí, pero volvemos a lo mismo. Este tipo de inversiones y este tamaño de inversiones no se hace para sacar rendimiento en 5 años. O sea, se hacen para 15, 20 años. O sea, no puedes tú desembolsar esas cantidades. No, entiendo perfectamente. Claro, y el gobierno tampoco hace compras para sacar un rendimiento. Exactamente. O sea, digo, su propuesta no es estrictamente la de obtener una ganancia monetaria. Bueno, en este caso tal vez sí porque hay inversionistas privados dentro del fondo. Ah, ok. Dentro de ese fondo. Dentro de ese fondo que obviamente lo domina en más del 51% Hacienda. Hacienda tiene dinero ahí en más del 50%, por lo tanto tiene obviamente el control del fondo, ¿no? Pues la verdad es que a final de cuentas parece ser una manera encubierta. Es como tapar el ojo al macho a final de cuentas. Al final sí, o sea, si me preguntas, todo quedó igual, nada más cambiaron de dueños, sigue el contrato, sigue la producción, sigue todo igual. Pero, por una parte, la idea de que el país no iba a desarrollar energías verdes a través del sector privado, pues sí, ahí está Iberdrola apostándole. Iberdrola está apostándole, sí, y seguramente otras empresas. Y la idea de que la CFE no iba a tener el control de la generación de energía eléctrica, sobre todo para periodos de crisis, que era muy importante tenerlo, pues ahí está, lo va a tener. Entonces, por eso digo, así como lo planteas, es una carambola, digamos. O sea, pues sí, yo en lo personal yo te diría… Acíptale, 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 acíptale. No, 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 es que si me preguntas a lo que yo voy es, si me preguntas a mí, si antes estaba en riesgo la producción, yo te hubiera dicho que no, porque hay contratos. O sea, al final Iberdrola está produciendo para CFE a nadie más, le está vendiendo. O sea, el que controla el mercado es CFE, punto. Así, al día de hoy. No está abierto el mercado, aunque digan muchos que sí. O sea, todavía lo sigue teniendo. Pero bueno, pues o sea, quieren que ellos sean los que hagan los tamales, no necesariamente que los compren. Bueno, pues está bien que lo tengan. Pero ese es el negocio. Ahora, otra de las inversiones, Luis, que tenemos para… y que también obviamente demuestran una. La confianza que se tiene en el país, la solidez de la economía mexicana y sobre todo que les tiene sin cuidado a los inversionistas. Además, si gana Xochitl, si gana Sheinbaum, si gana… es más, ni siquiera la inversión está para el sexenio de Sheinbaum, sino todavía trasciende al periodo de Sheinbaum o de Xochitl, de cualquiera de las que vaya a ganar. O no vaya ganando el de Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero bueno, el que sea, para los siguientes dos presidentes es Amazon. Amazon, la inversión que está haciendo, que es yo creo de las más importantes, son 5 mil millones de dólares. Amazon Web Services, que anunció esta inversión que va para unos 10, 15 años. En México. En México. Pero para localizarse en… Querétaro. Se va a Querétaro. Ahí va a localizarse dos grandes almacenes. No, no, no son almacenes. ¿Qué son? Es de la nube. Es un centro para… Ah, es un centro de… Para la nube. Ya, ya, ya. Sí, o sea, sí es importante. Por lo tanto va a ser global. Claro, sí. Lo interesante de esto son dos cosas, Luis. Una, primero, pues el monto de la inversión, que no es cualquier cosa. Es prácticamente también los mismos montos que desembolsó el gobierno federal por Iberdrola. Estamos hablando de los… ya parece que es cuota, 5 mil, 6 mil millones de dólares. También eso fue el monto de Tesla, ¿no? 5 mil millones de dólares, si no mal recuerdo. Entonces, están apostándole al país y no están fijándose en las cuestiones políticas, ni en muchas cuestiones que muchas veces creemos que los inversionistas van a estar bien. Lo de la reforma eléctrica, por más que se intentó politizar, no era político. Bueno, es que tal vez se politizó porque el origen era de un político, que era el gobierno. Sí, sí, pero… y además donde hay una oposición que a todo lo que hace el gobierno salta así como si fuera la tragedia nacional. Tenemos una oposición muy inmadura, tenemos a un gobierno que tampoco comunica bien. Yo creo que es cierto eso, ¿eh? O sea, por un lado el gobierno no comunica bien, por otro lado la oposición se cree todo lo que le dicen. O sea, se cree todo lo que le dicen y tú esperas de tantito. O sea, eso está bien a nivel personal, pero cuando el interés del país es el que está en medio… Mira, cuando te quieres… bueno, ahorita seguimos comentando. Tenemos, pero bueno, vámonos a un corte, nos está mandando aquí un corte de Arturo. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintinueve minutos. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. Pronto, seguiremos haciendo historia. Con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca. Llevando bienestar a todo México. Con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia. Con la construcción del segundo piso de la transformación. Para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo. Porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Saliste en el sorteo. Felicidades. Oye, ¿y qué estamos celebrando? Pues que voy a ser funcionaria de casilla. México celebra cuando le abres la puerta a la democracia. Si sales sorteada o sorteado, ábrele la puerta al CAE. Será un honor verte en las casillas el próximo 2 de junio. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE Soy afromexicano y el Tribunal Electoral garantiza mi participación. Resido en el extranjero y gracias al Tribunal Electoral puedo ejercer mis derechos. Pertenezco a la diversidad sexual y de género. Y el Tribunal Electoral ha reconocido los derechos por los que lucho. Soy indígena y el Tribunal Electoral asegura que mi voz sea tomada en cuenta. Soy persona con discapacidad y el Tribunal Electoral garantiza que sea escuchada. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Bueno, antes de irnos al corte, estábamos hablando de la inversión de Amazon, de la fuerte inversión de Amazon que va a ser en el país, de 5 mil millones de dólares, que van a utilizar para la creación de una división de servicios de la nube de Amazon y que está proyectada, pues nada más y nada menos que para el 2025. Entonces hablábamos en el comercial, aquí en el corte, cómo realmente la proyección de la inversión, pues no está visualizando si el presidente del siguiente elección va a ser Sheinbaum o la presidenta. Bueno, sí. Bueno, y si gana el de Movimiento Ciudadano. No, no, no va a ganar. O sea, no, también te puedo decir que no va a ganar la oposición, pero no lo vamos a poner así, va a ser presidenta. Ok, bueno, va a ser presidenta, o sea, tienes de una a otra. Pero de todas maneras, a lo que voy es que Amazon no está preocupado ni siquiera quién va a ser la siguiente presidenta, ni quién va a suceder a la siguiente presidenta. O sea, está apostando realmente a la solidaridad de un país y apostando también a un servicio de nube que va a requerirse cada vez con mayor urgencia para la nueva tecnología. El gobierno federal representado por AMLO, que es la figura que todo el mundo observa, porque creo que también está como muy claro que se está personalizando de una y otra parte de lo que es un gobierno. Creo, de cualquier manera, que en este caso AMLO no ha sido ningún factor de inestabilidad económica. Ah, no, no, no. Definitivo, así como fue pintado antes. Sí, ni para bien ni para mal. O sea, él no fue factor para que se estén dando este tipo de inversiones. O sea, como que está muy aparte y yo creo que eso es bueno. Bueno, de cualquier manera tienes que mantener un ambiente para que siga un factor de localización. Pero un ambiente de legalidad, o sea, yo creo que un ambiente de legalidad, con eso basta. La única disputa en términos legales que se estaba dando era la de la energía eléctrica y que finalmente era más, se resolvió. Digo, sí, al final se resolvió con capitalismo puro, pues. O sea, básicamente, nadie recurrió a intervenir una empresa, a expropiar una empresa. O sea, se le compró la empresa en términos de mercado y parece ser que todos salieron contentos. O sea, no pasó nada. Aquí en este caso, en esta inversión, ya Amazon tiene dos plantas del mismo sentido de la nube. Uno está en Jalisco, que usualmente conocemos Jalisco como la zona de nuestro Silicon Valley, que es donde están todas las empresas tecnológicas. Bueno, es Bajío, más que Jalisco, ¿no? Pues es Jalisco en realidad el que tiene, la mayor parte de empresas que son tecnológicas o de electrónica. ¿No están en Querétaro? No, de electrónica están en Jalisco. ¿En Guanajuato están en...? Sí, en Querétaro hay de todo, hay de todo, si habrá tecnológica seguramente. Y la otra planta está en Nuevo León, o sea, los dos estados de los más grandes, fuera está el DF. Yo creo que quisieron a lo mejor acercarse al DF con esta inversión de Querétaro, pero a mí se me hace muy buena localización. Bueno, muy recientemente se publicó el volumen de inversión extranjera directa, que volvió a romper, por decir así, récord, así como en términos propagandistas le dicen, pero posiblemente fue un montón, el más elevado, otra vez, de los últimos años, en el 2023, y fue la Ciudad de México la que la recibió la inmensa mayoría de la inversión, seguida, obviamente, por estados como Jalisco, claro, como Nuevo León, y Chihuahua se ubicó en el cuarto o quinto lugar, no sé. Más o menos, cuarto o quinto, si no mal recuerdo. Pero, mira, lo que a mí me llama la atención es esto, estamos hablando de localización de inversión en regiones, estamos hablando de que la inversión extranjera va a estar incrementándose, de hecho, ha estado creciendo y se prevé que va a incrementarse en los próximos años por diferentes factores, tanto pública como privada, la compra que hace que el gobierno federal de estas tres empresas es inversión pública, así se va a considerar. No, sí, claro, y es de un fondo. Y en el que se quede la inversión de Iberdrola es inversión privada. Sí, 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 porque de hecho hay un efecto multiplicador ahí. Entonces, o sea, discúlpenme, pero yo no veo que crezca la inversión, incluso en la ciudad, por más que se diga, pero no lo veo en el bienestar de la ciudad. Bueno, si te refieres a Juárez particularmente… Sí, o sea, que somos… porque yo veo anuncios de a él, somos la… Chihuahua, la cuarta, el cuarto estado, quinto estado de receptor de inversión, sí, pero ¿en dónde está en la ciudad, que me disculpen, los efectos positivos de esa inversión? Pues todavía… yo la verdad es que lo veo con los baches y sí veo unas empresas de orden mundial… No, no son los baches, o sea, son… No, sí, pero lo que voy es que sí se nota una carencia de infraestructura de todos lados. No, no, claro, pero ¿en dónde está? O sea, ¿por qué presumimos que tenemos inversión y que estamos recibiendo inversión constantemente cuando eso no se refleja en la ciudad? No, incluso, fíjate en esto que te voy a comentar, a lo mejor suena muy pesimista, pero pues es que yo sí lo veo así, estamos en etapas de premodernidad en Ciudad Juárez. ¿A qué me refiero con etapas de premodernidad? O sea, si entendemos que la modernidad es el dominio, vamos a decir, del hombre sobre su entorno, o sea, piensas en una ciudad, vamos a decir Nueva York, para que se paralice Nueva York con una nevada, tiene que ser una nevada histórica, o sea, no una cualquier nevada. Entonces, no importa cómo esté el clima, la ciudad sigue trabajando, esa es una ciudad moderna. En nuestro caso, tenemos que ver el clima todos los días en la mañana para ver si podemos ir a trabajar o nos quedamos en la cueva, así literalmente, porque si llueve, pues inunda, si hace viento, pues lo que les decía, cuidado, no les va a caer un anuncio en la cabeza, ¿no? Si cae una nevada, pues ciertas calles se cierran, o sea, entonces no tenemos una ciudad que esté equipada como para tener el control del entorno y mantenerlo. Yo creo que sí hay una desvinculación entre llegada de inversiones y desarrollo de la ciudad. Claro, como que al final no lo invierten, o sea, el dinero a alguien se lo está quedando. Fíjate que no lo he visto yo medido, pero a menos que se mida a través de los índices de competitividad que Juárez ha estado cayendo, pero más allá de un índice de competitividad, más un índice de desarrollo urbano, un índice de bienestar, o sea, ¿de qué sirve que lleguen inversiones si no se impacta en eso? Sí. ¿Y de qué sirve que te anuncien, de qué sirve que te presuman y te promocionen que llegan inversiones si no se impacta en eso? De hecho, fíjate que ese es el dilema yo creo que del huevo y la gallina, que así como dirían los filósofos, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero la inversión o la infraestructura? Porque al final van de la mano las dos. Sí, pero las inversiones se están llevando a las ciudades desde hace 50 años. Claro, o sea, llega inversión, se asume que sube la infraestructura. Si tú inviertes en infraestructura, también atraes inversiones y así te la vas llevando. Pero aquí en este caso está llegando la inversión, pero la infraestructura no crece. Al contrario, tenemos un decremento. Y por lo tanto no llegan otro tipo de inversiones. Y por lo tanto obviamente espantas inversiones que nunca… O sea, ¿por qué Amazon no dice voy a invertir en Juárez? Sí, digo, no lo vimos peleándose por quedarse en Chihuahua. No diga tú en Juárez, en Chihuahua. No lo vimos pelear por Chihuahua. Puede ser incluso la misma infraestructura educativa eso. O sea, porque ahí me tocó varios casos cuando estaba en gobierno del estado. De empresas de software que querían instalarse en el estado. Y decía, bueno, pero ¿cuántos programadores me puedes dar al año? Y hablábamos con todas las universidades y nos decían que podías darle a lo mejor 20, 30 al año. Y decía, oye, necesito yo 100 las empresas. Entonces yo entiendo que al instalarse en Nuevo León, instalarse en Jalisco y ahora en Querétaro, tienen a la mano esa disponibilidad de mano de obra capacitada. Pero no es que necesariamente la tengan localmente. Seguramente hay… Claro, la atraen. Si no la atraen. Porque esas regiones son en términos de competitividad y sobre todo de bienestar más atractivas. Definitivamente. Entonces es más fácil atraer, vamos a decir, gente formada en ingenierías. Porque están mejor pagadas. De hecho los salarios reales son más altos allá. Mejor pagadas. Pero además con un nivel de vida. No, claro. Incluso aquí la industria maquiladora lo sabe. Traer a un especialista en algún área es extremadamente caro. ¿Por qué? Pues porque tienes que ofrecerle una muy buena cantidad para que deje su ciudad y se venga a vivir a Juárez. ¿Por qué? Pues porque está obviamente una persona que vive en Jalisco, pues difícilmente se va a querer salir de ahí. Tienes la playa a lo mejor a dos horas que tienes ahí con esos sueldos. Pero deja tú las ventajas naturales. No, no. De toda infraestructura. De infraestructurales. Incluso hasta llegar a la playa en esas carreteras es algo muy sencillo y no es caro. Pero aquí no tienes todo ese tipo de ventajas y no necesariamente, como tú dices, de naturales, sino de infraestructura. Es decir, ¿qué puedes hacer un domingo en la tarde así de atractivo turístico? Pues yo sé que podemos y sería bueno invitar a Tomás Cuevas que nos platique todos los atractivos turísticos que hay en Juárez, que claro que los hay. Pero no nos podemos comparar ni de cerca a Querétaro, a Guadalajara o al mismo Nuevo León, ¿no? Entonces ahí lo veamos, ahí lo vamos viendo, ahí lo vamos viendo. Eso es lo que tendríamos que estar trabajando. Y fíjate que nos pedían un análisis en aquellos años, estoy hablando hace casi cerca de 15 años, pero un análisis como de bienestar, para poder instalar una planta aquí. Y lo que buscaban era precisamente eso, para evitar problemas de estar cortos en mano de obra capacitada o especializada, pues buscaban ciudades que tuvieran campos de golf, que tuvieran muchos cines, que tuvieran teatros, que tuvieran infraestructura, que fueran atractivas para que las personas fueran a vivir ahí. Sí, que tuvieran finalmente aspectos, de hecho, infraestructurales, de equipamiento y de negocios, que permitieran un nivel de vida deseable, ¿no? Sí, y de hecho, hoy en día, se evalúa eso, o sea, sí se evalúa. Al momento de relocalizar una planta, normalmente lo que se evalúa… Pero aquí la pregunta es, ¿tanta inversión que ha llegado a la ciudad? Claro. Y entonces, ¿por qué no se han acumulado esas condiciones? Incluso lo puedes ver de esta manera, que yo sé, que van a decir que como economista, tú, o sea, no yo, o sea, tú, como economista, es decir, es una ciencia que puede medir todo, sin embargo, lo que yo te voy a plantear, vas a ver que no tan fácilmente se puede medir. No, no, yo no creo que se pueda medir todo, de hecho, al principio del programa fui muy crítico de incluso cómo medíamos aquello que podría medirse. Bueno, sí, tiene razón algunas cosas. Pero en economía sí a veces se dice, lo que no se mide no existe. Exactamente. Eso debería ser. Somos increíblemente positivistas. Pero mira, aquí lo curioso es, no tenemos un dato exactamente de cuánto nos está costando a Juárez el no tener ese tipo de infraestructura. ¿A qué me refiero? Contratas a un gerente, a un gerente de una planta e inmediatamente se va al paso a vivir. O sea, consigue la regla de la visa, se van allá y es parte de sus prestaciones. La ciudad superior es el paso, la ciudad inferior es como nosotros. Pero a eso es a lo que voy, no tenemos también un costo como para decirle al gobierno, oye, por no invertir, nos está costando eso. Pero es que no es solo el gobierno, las ciudades y sus infraestructuras, sus equipamiento, su negocio, su desarrollo, son responsabilidad de un sector público y de un sector privado. No, definitivo, sí, sí, definitivo. Pero yo creo que los empresarios aquí en Juárez están haciendo su trabajo. Yo sería crítico de esa posición. A lo mejor no en el tamaño que es, pero también no tenemos empresarios. Si te refieres a los más acaudalados, pues obviamente tienen sus... No, no, yo sería crítico de esa posición. Tienen sus negocios particularmente en algo, sin embargo, pues sí se han visto inversiones en distintos rubros como los deportes, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos para platicar de esto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Les saluda su amigo y servidor Alonso Rojas El Malilla y los invito a que no se pierdan del dicho al hecho este martes en punto de las seis de la tarde. Estará con nosotros el chef Lalo y vamos a estar comentando sobre el famoso y controversial caso de los Warren. Todo esto y más en punto de las seis de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Radio Mexicana. Radio Mexicana. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le hagan? Muy buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sabos. Un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos Ahora, conoces sus rostros Nuestra programación está disponible en Facebook Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Sigue tu programa favorito, interactúa con nuestros conductores Y checa la información del momento Súmate a nuestra página de Facebook Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Varias personas están sumándose ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM Síguenos y crea comunidad digital con nosotros Continuamos en Solo Negocios Radio Bien, regresamos aquí a Solo Negocios En el último tramo Qué rápido se nos fue Y también qué rápido volvió el viento Ahí te encargo Ya otra vez volvió Si creías que nos iba a dejar mal parado Pues no, no fue así Ya están otra vez ahí Los arbolitos y palmeras de por aquí Moviéndose de un lado a otro Oye Luis, y bueno Viendo de las cosas y ya dejando el tema un poquito De la inversión o de la falta de inversión en Ciudad Juárez En infraestructura que hemos tenido Hay otro de los datos que surgieron Que tampoco está mal Pero que siento que le están dando un revuelo A lo mejor no voy a decir exagerado Pero de más, vamos a ponerle Porque de más pues sí son cosas que debieran presumirse Pero que ya sabes como las grandes obras Tienen muchos padres Y las desgracias son huérfanos Aquí en este caso México está reportando Que tienen niveles de empleo Pues altos Sí, de hecho podríamos verlo Desde la perspectiva inversa Tenemos la tasa de desempleo De los grupos de los G20 De los 20 países, vamos a decir Más ricos del mundo Claro, normalmente no se considera Y a China y a Rusia Por motivos geopolíticos Porque no son de los buenos Esa es la parte De este grupo de G20 México es el que tiene La segunda menor tasa de desempleo ¿Y quién es el primero? 2.7 Es, déjame ver, disculpame Sí, decían ahí orador Que casi empleo pleno Yo sé que en economía El empleo pleno no existe ¿Japón? Japón un 2.4 de desempleo 2.4 Fíjate, no hubiera pensado que Japón O sea, honestamente Ah, no, y aquí, disculpame Pero aquí sí está Rusia Sí está considerado Y tiene un 3% Y 3% de desempleo Bueno También están ¿Y cuál es la tasa más alta? Sudáfrica con un 32% ¿32% de desempleo? Sí Turquía con un 8.8 Uy, pues sí, eso es problema La Unión Europea en general El promedio El promedio Incluso se considera pleno empleo ¿Con 2 lo consideran ya en economía Pueden considerar pleno empleo? A veces lo consideraban Yo cuando recuerdo que estudiaba Te decían que con un 3% ya era pleno empleo Lo que sea ¿Por qué? Porque hay un desempleo Propiamente transitorio Que es el que llamamos Sí, vaya, es el que está buscando Friccional, estacional Y otro estacional Que se da Independientemente de cualquier De que la economía esté muy bien Y entonces ya se considera pleno empleo Entonces estaríamos al punto 5 Yo no coincido con esa idea Porque yo pienso que el empleo pleno no existe O sea, siempre va a haber alguien buscando trabajo No, pero ese se considera Empleo friccional Sí, claro Que está dentro de los rangos Vamos a decir que está nada más Transitando de un punto a otro Y hay un periodo en el que no encuentra el empleo Exactamente Y ese es el desempleo friccional Sí, o sea, transitando No le va a llevar meses encontrar empleo Pero a lo mejor va a estar transitando Nada más de un punto a otro punto Así es Y por eso es importante ver que Bueno, pues en ese sentido La economía está bien Pero además hay números Que nos hablan, por ejemplo De que, bueno, la población empleada En el sector formal, en este caso Vieron, la población de mexicanos empleados Es de 59.4 millones Y de hecho la informalidad ya se redujo Porque la informalidad en México Estaba aproximadamente en un 57% Y en estos momentos está en un... Es decir, el empleo informal Está en un 54.8% De hecho el desempleo se está reduciendo Porque el empleo formal ha estado creciendo Ese es algo importante Que tenemos que comentar Y comparados con 2017 Se tienen 7.2 millones Más de millones de empleos 7.2 millones En realidad, sí, digo, va caminando Pero como te digo Al final es algo... O sea, está bien Sí, es coyuntural O sea, no es algo como para sentirte tú Que estamos de una manera estructural Hay un incremento sostenido En los últimos años Eso es importante decirlo Y lo otro también Que es importante Es que Es la formalidad La que ha estado creciendo De manera más acelerada Y algo importante Que también es decir En este sentido Es que Aún así Ahora De lo que se trata Ya no solo es De incrementar el empleo Sino La calidad del empleo ¿No? Claro Yo creo que ese es el reto En los próximos años No es que tengamos empleo Sino que sean buenos empleos Este tipo de inversiones Como el que hablábamos Antes del corte de Amazon Yo asumo que son buenos empleos O sea, no es como para tener gente Porque no son bodegas Para repartir paquetes ¿No? Este O operadores Vamos a decir Que es este Mano de obra intensiva Que requiere nada más O no calificada Como se dice O no calificada Sí Este Pero yo creo que para allá Tendríamos que estar migrando Ya O estar pensando En En migrar Porque también yo creo que Ha sido un error del gobierno Estatal Ya no he oído tanto En los medios Cuando llega una nueva inversión Y que te dicen Se crearon 5 mil nuevos empleos ¿No? Porque usualmente Caíamos en el error De que bueno Se abrieron 5 mil 5 mil nuevas plazas 10 mil nuevas plazas Pero resulta que Son de ingreso muy bajo No tiene sentido Traer ese tipo de De inversiones ¿No? Digo Cualquier inversión es bienvenida No estamos como para Decir no Aquí no venga señor Invierte en otro lado Pero lo ideal es que Se estuvieran enfocando En nuevas Para que estuviéramos diciendo Efectivamente tenemos Una baja tasa de desempleo Pero además Tenemos empleos Muy bien remunerados Que yo creo que Es el caso de Japón Me imagino que Sus empleos no son Necesariamente De Este Personal no calificado Allá Seguramente Pero bueno Pues ya Ya está Otra Otra de las cosas Luis Este Con lo de los empleos Antes de irnos Antes de que Artur Nos vaya a llamar Y a lo mejor Este Con un poquito De malas Malas noticias Hoy Hoy el Inegi Entregó El reporte De las exportaciones Y bajaron O sea Pero es normal Porque nuestro peso Está apreciándose Claro Hay que recordar Que una apreciación Encarece Las exportaciones A nivel mundial Y abarata Las importaciones De hecho Es una cuestión De precios relativos Ocurrió ese Fenómeno Si me lo permite Es decir Que ya no es tanto Con esa palabra Este Que ocurre Que las inversiones Digo perdón Las inversiones Lo que se importó Se importó en tecnología Subió las importaciones De tecnología Y Este Bajaron las exportaciones En todos los niveles Bueno en un país como el nuestro Con una relativa Dependencia tecnológica Lo normal Es que cuando hay crecimiento Se incrementen Las importaciones De tecnología De tecnología Porque el sector productivo Está importando tecnología Claro Al final Al final Estamos dentro de los márgenes Esto es lo que está reportando El Inegi Y el Inegi También reportó Algo importante Que la La reducción De la tasa anual De inflación ¿A cuánto quedó? En 4.45 4.45 ¿Y cuál era El objetivo? Acuérdate que En enero Había Vamos Se había dado Un indicador Que Que Avisoraba Un despunte De la inflación De 4.85 Y ahora Y ahora Lo dejó En 4.45 Y ahora En 4.45 Pues va bien O sea Va bien ¿No? O sea Digo ¿Quién? Bueno Es que ya Quién sabe Todos Ya ves que Se inclinaban Para el primer trimestre Del cambio de tasas Y luego de repente Como que se les apareció Por ahí un fantasma Ya a 6 meses Franca Esa idea De querer reducir A A un mínimo posible No sé Más allá De un 2% Digo Menos de un 2% De la inflación Ya se me antoja Muy complicado Es decir Sobre todo en un mundo En el que Tenemos ya Tantos problemas Estructurales Y Ya Continuos Temas Tanto ambientales Como Como Geopolíticos Se me antoja Muy difícil Esperar Inflaciones Ya menores Incluso al 4% Francamente A mí se me hace 4% normal O sea Como que el Banco de México Quiere eso Porque Eso le dice la teoría Que te debe ser Te debe ser menos Le ocurre Si históricamente Ya ocurrió Está bien Pero Pero es que Los escenarios Vienen muy diferentes Claro Es otra realidad En realidad La que estamos viviendo Pero es como La persona que hace ejercicio Ya bajó 10 kilos Quiere bajar otros 10 O Espérate Ya no puedes más O sea Es que A mí se me antoja Muy difícil Esperar Una tasa inflacionaria Menos de 4% Se me antoja Muy difícil ¿Cuál se te hace el ideal? A mí se me hace 4 o 5 Está A mí me parece 4 o 4 o 5 Está en un ¿Por qué? Porque Los alimentos Va a ser muy complicado Aunque están En este momento Bajando precio Pero va a ser muy complicado Que con estos problemas Medioambientales De cambio climático Sí Que se van a venir Apenas se van a empezar a detonar Falta de agua Falta de agua O sea Se me antoja muy difícil Entonces que El Banco de México Castigue A la economía Y a la población En su totalidad Por eso Por algo que Es imposible que baje O sea Disculpenme Pero Lo que tienen que hacer Es tener una inflación Objetivo Más realista Pero en el resto del mundo Yo creo que Queda en el promedio O sea En Estados Unidos Se espera que sea Menos del 3% Bueno Ya que te puedo decir Estados Unidos De ahí Vaya a bajar Lo que no se me antoja Entonces posible Es que tal vez Las tasas en Estados Unidos Vayan a bajar En el mediano plazo O sea Es decir Al segundo trimestre No, no Ya dijimos Que lo que se espera Es que este año El primer semestre Estén relativamente estables Y que en todo caso Empiecen a bajar un poco En el segundo semestre ¿No? Eso es lo esperado Pues bueno Nos están mandando aquí ya La señal Que se está acabando El programa Luis Si quieres agregar algo No, pues muchas gracias Por acompañarnos Fuera de que a favor El Cruz Azul Que arriba el Cruz Azul Dice ¿No? ¿Arturo le va al Cruz Azul? No, tú Ay, yo, 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 sí No, Arturo le va al Necaxa O sea A no de favor Pero bueno Es casi como irle a la América Bueno Pero en barato Todavía Pero en barato Pero en barato Arturo Todavía Todavía Pero bueno Pues se nos acabó el programa Muchas gracias por acompañarnos Este Nos escuchamos la próxima semana nosotros Y mañana este mismo espacio Alejandro Sandoval De 4 a 5 Muchas gracias Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba SoloNegocios Punto MX Página de internet Triple W Punto SoloNegocios Punto MX Facebook Triple W Punto Facebook Punto com Diagonal SoloNegocios MX Twitter Arroba SoloNegocios Y recuerde No es nada personal Son SoloNegocios Radio Mexicana Nuestras Noticias Presentó El gel antibacterial Olvidado en el auto Puede explotar